Todo comenzó muy temprano. 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 Todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó muy temprano. El movimiento estudiantil pretende confirmar su poder de organización con esta manifestación. ¿Cuál será la manera en la que se llevará a cabo esta manifestación? El Consejo Nacional de Huelga informó que la manifestación será pacífica y tras de los padres de familia y maestros marcharán los alumnos de cada escuela. Indicaron, además, que la manifestación será pacífica y que habrá cordones para evitar la intromisión de provocadores. Se dice que elementos militares y agentes policíacos bien entrenados tratarán de mezclarse entre la multitud para provocar desórdenes. La marcha se encaminará a la Cámara de Diputados en Donceles de Allende. Luego seguirá a la Cámara de Senadores y proseguirá al Zócalo, en donde habrá un mitín. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, CUT. Porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte. A 50 del 68, Luis Echeverría invita al diálogo a los integrantes del movimiento estudiantil a 50 del 68, la marcha politécnica de Zacatenco al casco de Santo Tomás a 50 del 68, el día que los estudiantes hacen suyo al Zócalo la Guaymaraz periodista agresada de la Fe Zacatlán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!